Acompaña a Victoria a elegir su camino en un nuevo episodio a continuación. Trate de toda la noche evitarme, porque es lo que yo voy a hacer con usted. ¿Tres más momentos? Porque esa mujer por la que la dejó su marido, lo va a terminar dejando ahí por un hombre, un hombre más vital. Entonces dime que no me amas a mí. Tampoco es cierto, no puedo porque te amo. Estabas con ella, ¿verdad? En cambio Victoria, así se llama. ¿La amas, Enrique? No sé qué es lo que siento por ella. Tiene un pequeño defecto. ¿Es casada? ¡Ups! Necesito que me hables de la mujer que viste con Enrique. Te usó, Victoria, te usó para sacar información. Necesito que me digas dónde puedo encontrar a tu amigo. Al periodista que conocí en tu casa la noche de la fiesta. ¿Qué pasó, Elvis? No, no estoy esperando a nadie. ¿Quién es? ¿De parte de quién, me dijo? Victoria de Mendoza. Ah, don Jerónimo es una señora Victoria de Mendoza. Se subió, señor. Señora, no puede subirse. Subió, señor. ¿Cómo que está subiendo? Olvídalo, Elvis. ¡Vamos! 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 ¿Pero qué se cree, señora Costa? Acostumbra colarse en las reuniones sociales de sus amigos Para enterarse de cosas y luego decirlas en su programa de radio Se hace pasar por un hombre agradable, comprensivo Habla de separaciones, de abandonos, de hijos Siempre muy simpático Y luego habla en contra de mi esposo ¿Qué clase de miserable es usted? No, no, no me lo diga, no es necesario Créame, señora Costa, que mi opinión sobre usted Sobre usted y su comportamiento es bastante baja Vivo solo Jerónimo, ¿todo está bien? Sí, doña Dorotea, no se preocupe Es mi vecina Lo que pasa es que estas paredes son casi de papel Pues debe ser la soledad lo que hace que se comporte así, señora Costa ¿Usted cree, Victoria? Este lugar, igual que las críticas que hizo en su programa Son típicos de una mente desordenada Le sugiero Cualquier sugerencia que venga de usted Le sugiero que ponga en orden sus ideas antes de decirlas Le prometo que voy a hacer un esfuerzo ¿Sabe qué? Por un momento me creí el cuento de que su mujer fue cruel al abandonarlo Pero ahora me doy cuenta de que su exmujer es una santa Hay caminos más éticos para buscar la información, señora Costa Y lo más prudente ahora es que se retracte porque si no, la emisora y usted se van a arrepentir Adiós, señora Costa Ah, algo grave tuviste que hacer, Jerónimo, para semigante regaño ¡Victoria! Victoria, déjeme explicarle A mí no tiene que explicarme nada Hágalo en su programa de radio Ay, no ¿Qué? La puerta de mi departamento se cerró Y yo aquí, teniendo una plática muy agradable con usted Descalzo y sin llaves Pues a ver, ¿cuál de sus trucos se le ocurre para solucionarlo? ¡Victoria! Victoria, Victoria Solo le pido que me escuche unos minutos Hola, Alicia Le juro que se me da la oportunidad Usted se va a dar cuenta que está pensando mal de mí Aclare mis pensamientos hablando en la radio ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ay! 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 ¡Estás siendo injusta conmigo! Abusó de mi confianza Y dice que yo sola injusta ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Ay, no sé! Creo que fue un vidrio ¡Ay, Victoria! Estoy sangrando Vuelva a su departamento Pero es que, Victoria No voy a poder entrar por lo menos en tres horas Me puedo desangrar No se da cuenta que mi vida depende de un cerrajero Entre sus muchos defectos también es hipocondriaco, señora Costa No, pero le tengo fobia a la sangre Por favor, Victoria Le suplico que me lleve a traer un cerrajero No, no hay la menor probabilidad Pero, ¿qué va a pensar la gente de verla hablando así con un hombre loco, descalzo y sangrando? ¿De mí o de usted? Victoria, mi vida depende de usted Le prometo que voy a ir a su entierro, señora Costa Lo que no le prometo es que llore por su muerte Victoria, mañana cuando vea la noticia de mi muerte en primera plana en el periódico Se va a arrepentir Porque hubiera podido salvarme la vida Lo único que quiero es que antes de que se muera Deje por escrito la rectificación en su programa Adiós, señora Costa No Victoria Pues tienen que retractarse Gerardo, a mí en este momento no me conviene Que el gobierno piense que estoy en contra de su política Aunque sea cierto Ese Acosta es un aprovechado Deberías exigir que lo echen Pues tengo entendido que es un hombre muy popular Yo me conformo con que ese tipo rectifique Salud Salud ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Estás mal por Tatiana? Sí A veces pienso Que si no estoy cometiendo un error Del cual me pueda arrepentir más adelante Ningún error Hiciste lo que tenías que hacer Tenías que separarte de Tatiana Puede que al comienzo haya sido excitante Maravilloso mientras duró Pero tu familia Son Victoria Y tus hijos No, Tatiana Antier hable con ella Tú no te imaginas el esfuerzo que tuve que hacer Para no volver a acceder ¿Cómo reaccionó Victoria cuando le dijiste Que ibas a separarte de Tatiana? ¿Cómo lo tomó? ¿Le duele? Le duele que me cueste trabajo Pero ¿qué puede hacer, Gerardo? No puedo... No puedo evitar que se me note Pero... ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando me llamaste Pensé que estabas teniendo una crisis nerviosa Casi, Valeria Se me ocurre la brillante idea De escuchar tu programa de radio ¿Y qué me encuentro? A ti y al idiota ese Con el que haces el programa despotricando De Enrique Ah, no, no fue sobre él Sino sobre la fusión de los bancos Que él está supervisando Pero fue una muy buena nota Porque Jerónimo lleva semanas investigando ¿Jerónimo? ¿Ese es el baboso que te gusta? Ay, sí No tiene una voz divina No, Valeria Estoy hablando en serio Me parece que lo que hiciste No, no, no fui yo No fui yo Además Enrique tuvo la culpa Porque Jerónimo Quería entrevistarlo Pero Enrique no le pasa el teléfono Y por lo que escuché en el programa Hace muy bien Ay, mira No tuvo ninguna mala intención Créeme Además Enrique es una figura pública Y se expone a críticas Y comentarios Sobre todo lo que haga Sí, pero me parece que debiste consultarlo Primero conmigo, Valeria Tatiana, traté de hacerlo Pero Tú estabas hecha un mar de lágrimas por él Bueno, lo que no entiendo es Si Enrique no le pasa el teléfono a Lidia A Jerónimo ¿Jerónimo? Ajá ¿Cómo supo todo lo que dijo en el programa? Porque Fue a una fiesta En donde sabía que iba a estar él ¿Y a ti eso te parece Muy divertido? Pues no puedes negar Que es muy Recursivo ¿No? Mira Te voy a dar exactamente El mismo consejo Que tú me das a mí Existen muchos hombres, Valeria Como para que te fijes Precisamente En él ¿Y los muchachos? ¿Saben algo? ¿Sospechan? No No sé ¿No sabes? No Bueno, es que no he hablado directamente con ellos Pero me imagino que ya saben algo Que ya se dieron cuenta Paula Está actuando como si nada estuviera pasando Santiago Cada vez está más lejano de mí Más que de costumbre Y Mariana Y Marianita Reaccionó agresivamente Está haciendo cualquier cosa Para Para llamar la atención Ahora entiendo Lo de la desaparición De la otra tarde Sí Pero espero que ya pronto Todo regrese a la normalidad Bueno No creo que tenga mucha perspectiva La normalidad de vida Que voy a tener Porque No sé si pueda vivir Sin Tatiana No, no Espera un momento Tienes que olvidarte de Tatiana Si no, no lo vas a soportar ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque la voy a ver todos los días En la oficina Por eso ayer no fui Hoy tampoco pienso ir a la oficina Y mañana tampoco Gerardo No me siento Lo suficientemente fuerte Como para Como para no acceder Pues tienes que tener fuerzas ¿Qué vas a hacer? ¿Despedir a Tatiana? ¿Estás loco? Por Dios ¿Cómo puedes pensar eso? Serían dos golpes demasiado fuertes Para Tatiana Yo no tengo corazón Para hacerles Mira, Enrique Si estás decidido A separarte de Tatiana Lo mejor Es que no la veas Es decir Que no esté En la oficina Es muy peligroso Que estén juntos ¿Vas a recaer? ¿Crees que no lo he pensado Perfectamente? ¿Y? Que nuestro amor Es imposible De llegar a ser Verdad Vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas Ni pasado Ni abrazo Sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesitan ayudar La edad Desde que te conocí No te veas que estaba sola No te veas que estaba sola No te veas que estaba sola Buenas noches Ya lo expliqué Ya lo expliqué muy bien Señor Borja No tengo ningún comentario Al respecto Las opiniones del señor Acosta Y de la emisora Son personales No tienen nada que ver Con la realidad No No pienso cambiar de opinión Y no voy a dar Ninguna entrevista Así que le pido De favor No vuelva a llamarme Hasta luego Me tienen desesperado He recibido llamadas De por lo menos Dos programas de televisión Y ya perdí la cuenta De cuántas revistas ¿No dijiste que ibas a hacer Que la emisora se retractara? Sí Llamé al dueño Y me prometió Que iba a hablar Con el Acosta ese Yo ya lo hice ¿Qué cosa? Hablar con Jerónimo Acosta Vengo de verlo ¿Cómo Victoria? Fui a verlo a su casa Para exigirle Que por favor ¿A su casa? Has debido preguntarme Primero Victoria Yo no te lo habría permitido Le diste demasiada importancia A ese tipo ¿No te das cuenta? Solo quería Señora Este Acosta Es un empleado De la emisora Victoria Era un asunto Que se solucionaba Hablando con su jefe Como yo lo hice Y no con él ¿Por qué demonios Tenías que meterte Victoria? Porque en cierta manera Me sentía responsable Sí Me imagino la cara Del imbécil ese Debe estar feliz De haber logrado Un caos tan grande El abogado Mendoza Tuvo que mandar A su esposa A defenderlo ¿Qué estabas pensando Victoria? ¿Que soy uno más De tus hijos? Estaba preocupada Por el daño Que mis comentarios Pudieran hacerte El daño Ya está hecho Lo único que hiciste Fue empeorarlo Qué bueno que nuestras Terrazas están conectadas Doña Dorotea Si no me habría muerto Esperando en la calle Por un cerrajero ¿Cómo seguiste del pie? Ah, no fue nada ¿Y cómo van los huevos Que estás preparando? Asquerosos Como siempre Ay, debió ser Que usaste aceite Y no mantequilla Hijo, lo que estás necesitando Sí, ya sé Doña Dorotea Una nueva esposa Sí, señor Ay, Dios mío Por favor, líbrame Decimal ¿Mamá? Hola, mi amor ¿Qué tienes? No, nada Nada ¿Comiste? ¿Estás llorando? No Solo que tuve un disgusto Con tu papá Eso es todo Parece que disfruta Hacerte llorar Es como si buscara Formas nuevas Para hacerlo No, no No digas eso, hijo Lo que pasa Es que tu papá Sí Sí, claro Es un hombre muy preocupado Tiene muchas cosas En que pensar Pero ¿quién no, mamá? No lo excuses Yo te dije el otro día Si mi papá No va a aprender A respetarte Es mejor que se vaya De la casa Y te deje en paz Yo solo quiero que Que mi papá A aprenda A valorarte Y Y sepa que Que tiene una mujer Que lo ha defendido mucho ¿Dijiste mujer? No dijiste Una señora O una esposa Dijiste mujer Eso es lo que eres Mamá Si algún día Necesitas hablar con alguien No tengas miedo De angustiarme Créeme que Yo nunca me voy a sentir Más mal De lo que puedas Llegar a hacerlo tú Gracias, mi amor Una mujer Eso eres, Victoria Antes que mamá Y esposa Eres una mujer Buenos días Ya veremos Qué tan buenos Porque si me siguen Llamando de todos Los medios de comunicación De este país Voy a ir un rato Al club Hoy tampoco Vas a ir a la oficina No Mi gente está a cargo De todos los casos Y yo necesito Unos días de descanso Por eso te hablé Del crucero Que Elena y Gerardo Victoria, no me puedo Desaparecer de la ciudad Y si me llama Nancy De la oficina Por favor Que me llame en el celular Aló Hola Te llamo porque Oí el programa en la radio Y me imagino que estás indignado Al igual que yo Quería decirte que Aquí estoy Por si necesitas algo Sí, gracias Por lo que veo El periodista este Se ha hecho famoso Con la constante denuncia Que hace De la clase dirigente ¿Verdad? Mi amiga Valeria Te he contado de ella ¿Verdad? Ella trabaja en la emisora Y me contó Que el Talacosta Logró averiguar Lo que dijo En una reunión A la que tú fuiste Sí, pero como a mí No me pudo sacar Ninguna palabra Se se fue Victoria Y ella fue hablando Sin pensar A esos periodistas Hay que saber Manejarlos Estoy segura Que este Talacosta Es al fin de cuentas Un resentido Populista Que viene siendo Más burócrata Que cualquiera Sí, así es Bueno Quería Saludarte Gracias Adiós, Enrique Adiós, Tatiana Tus besos Saben A libertad Cuando abres la puerta Y te vas Se queda un sabor Bajo mi piel Imposible de borrar Tus besos Saben A libertad Amor imposible Bajo la oscuridad No, no me siento culpable Lo que pasa es que la señora de Mendoza Se hizo una imagen de mí que no es ¿Y eso qué importa? Que la señora de Mendoza Piense lo que quiera Es que precisamente Ese es el problema, Henry Que sí me importa Y mucho ¿Ves estas ojeras? Son de no dormir Pensando en eso Ay, Jerónimo Por favor, men Defragmenta Ese visco duro Por favor No te quedes ahí En stand by Start Ya Es que sí Si lo hubieras visto Estaba furiosa Recriminándome Todo lo que dije De su marido Y a mí no me molestaba Al contrario Tenía ganas como Como de abrazarla Es tan tierna Hasta cuando se enoja Es inocente Es Es como si todas las porquerías Del mundo No pudieran tocarla Como si estuviera Por encima De todas las maldades Henry Victoria es un ángel Jerónimo Jerónimo ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? Men Yo creo Que se te metió Un virus Y peligroso ¿Virus? Victoria es un ángel ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué hago esto? ¡No! ¡Guau! ¡No si ni siquiera se mueve! ¡Vaya el uno! ¿Qué es imposible? No, no te des por vencida así de fácil. Toma, vuélvele a intentar. Te vuelvo a explicar. Agarra bien el taco así. Sí, sí, sí. Bien. Afloja los hombros. Levanta las pompis. Sí. De hecho, no metierlas. Bien. Brazo izquierdo, derecha. Aquí, tiras, piernas, derecha se floja. Sí. Pierna izquierda, asistir. Bien, tú puedes. Dale. Bueno, ya, es la última vez. Te vas a volver profesional, tía. Sí, sí, sí. Eso. Ok. Oh, Dios. Ahí voy. Te dije que sí podías. Te amo. ¿No me oíste? Sí, claro que te oí. Pero esa palabra es muy peligrosa entre nosotros. Ah, me estás diciendo que no debo enamorarme de ti. Así es, no debes enamorarte de mí. Muy tarde. ¿Cuándo te vas a enamorar tú de mí, Enrique? Tatiana. ¿Por qué no hacemos el amor aquí? Tatiana, por favor, no, tranquilo. No te preocupes, que no voy a hacer que te echen del club. Pero entonces vas a tener que hacer una cosa. Comprar todas las acciones para los dos. Para que nadie se escandalice de mi amor por ti. Perdóname, Victoria, pero no puedo. ¿No dijiste que llegabas en la noche? ¿Y mis hijos? Paula se fue a comer con Sebastián. Y Santiago está en su cuarto estudiando. Ah, pero no te preocupes. Tiene puestos los audífonos. Mariana debe estar por llegar de la escuela. ¿Quieres algo de comer? No, 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 gracias. Victoria. No puedo dejarla. Tenemos que hablar, ¿no? Tengo que estar solo para tomar una decisión definitiva y lo mejor será que me vaya a un hotel por un tiempo. No puedo seguir evadiendo la realidad ni seguir inventando excusas o hacer promesas que no sé si pueda cumplir. Sé que no es fácil para ninguno, incluyendo a nuestros hijos, Victoria, pero... lo que no quiero es seguirle haciendo daño a todos ustedes. Tienes que dejarla, Enrique. Es la única forma. Sí, es lo que estoy intentando. Por eso necesito irme y pensar. ¿Pensar qué? Si tienes el valor suficiente para vivir con una mujer a la que le doblas la edad o si definitivamente no lo tienes y en ese caso prefieres quedarte conmigo. Si te vas, entonces ganas. Pero si te quedas, perdiste, ¿verdad? ¿No crees que merezco más que eso, Enrique? No es una decisión fácil, Victoria. Tendría que serlo. Después de 25 años juntos, tendría que serlo. Vete, Enrique. Y eso sí, no te justifiques diciendo que lo haces para no hacernos daño. Porque no es verdad. Victoria. Voy a esperar a que lleguen mis hijos para hablar con ellos. Mientras tanto voy a hacer algunas cosas y empacar mi ropa. Sabes que aquí voy a estar esperándote en el mismo lugar de siempre, ¿verdad? Y a cambio me diste un gran dolor No te importó nada de los dos Estas raíces están quemadas. Debe ser que... que usé mucho fertilizante. Voy a separarlas, ¿para qué? Y eso es todo lo que tengo que decir. Eso es todo, hijo. Entonces ya me puedo ir. No tienes nada que agregar que decirme. Hijo. La verdad... No creo que sirva de nada, papá. ¿Y tú, Mariana? ¿Tienes algo que decirme? Te odio. No te estoy pidiendo que... que aceptes esto, simplemente que lo sepas. ¿Nos dejas aquí solos y te vas con otra mujer? No, hija, me voy al hotel a pensar, a estar solo mientras tu mamá y yo tomamos una decisión, eso es todo. Prométeme que no nos vas a abandonar. No puedo, hija. No a ti, mi chiquita, no te puedo mentir. No te puedo engañar. No sé si regrese a la casa. Pero me puedes llamar cuando tú quieras, estoy en el hotel. Aquí te necesito. Y si no estás acá, no voy a buscarte. A mí no me vas a volver a ver. ¿Me oíste? Mariana. Papá. No siento que yo pueda más. Quiero saber si... si te puedo buscar cuando te necesite. Cuando quieras, mi vida. Cuando quieras. Cuando quieras, mi amor. Por favor, prométeme que vas a estar bien. Sí, sí, te lo prometo. Bueno, los voy a extrañar mucho, pero... pero lo prometo. Lo prometo. Voy a hablar con Sebastián y voy a cancelar la cena del sábado, creo que. No, 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 no. No tienes por qué hacer eso, mi vida. No, no, no. Yo pienso que todavía podemos compartir una... una mesa todos como gente civilizada. Sí. ¿De verdad? Claro. El hecho de que tu mamá y yo... bueno, de que yo me esté separando de tu mamá no quiere decir que nos odiemos o que yo la odie. Todo lo contrario. ¿Eh? Gracias. Te amo. Yo a ti. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Ya terminaron de hablar? Mi papá está con Paula en el estudio. Pero yo ya oí suficiente. Mamá. Nosotros vamos a estar bien. ¿Pero tú? Todavía es muy pronto para saberlo. Pero estoy segura que voy a salir adelante. No puedo evitar preguntarme si hubiera podido hacer algo para que todo esto no pasara. ¿Por qué? Porque siempre tú y no él. Porque es tu papá el que se está yendo. ¿Cuentas conmigo? Yo lo sé, mi amor. Te lo digo de corazón. Sea lo que sea, lo que necesites, sabes que cuentas conmigo. ¿Qué? 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 Papá. ¿Cómo es ella? Hija, no me voy para estar con ella. Solamente quiero saber cómo es. ¿Cómo se llama? Ella se llama... Tatiana. Es muy agradable, simpática. Es inteligente, abogada. ¿Abogada? Sí. ¿Y buena abogada? Sí. Y muy joven, ¿no? Para mí, sí. Para ti, no. Papá. ¿Te ama? Me dijas. Y a lo que te refieres es... Si esta relación está basada en el sentimiento, sí. No solamente es físico. Ella te pidió que dejaras a mi mamá, ¿verdad? No, y no pienso decírselo. No sé ni qué va a pasar todavía conmigo. Lo que sí te quiero decir, hija, es que a veces los adultos necesitamos un poco de espacio, un poco de tiempo para saber qué es lo que queremos. ¿Listo? Oye, llámame mañana, ¿sí? Todos los días. ¿Te pido un favor? Sí. ¿Puedes hablar con tu hermana para que deje de odiarme? Papi. 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 Mariana Mariana, solo vine a despedirme Quisiera hablar contigo Está bien Te llamo mañana Un beso, te quiero Está abierto Hola Ya le dejé a tu mamá la dirección del hotel donde me voy a quedar por si acaso Posiblemente te agrade que nos veamos una vez a la semana Para saber de ti, para saber cómo van tus cosas Me entiendo Que tú te vayas no significa que van a cambiar las cosas, papá Tú nunca me escuchaste Y eso se va a quedar así Sí Posiblemente el hecho de que yo me vaya no va a arreglar nuestra situación y nuestra relación Pero Ay, hijo Entiende Que no estoy de acuerdo en el futuro que has escogido Te digo, eso no quiere decir que no te quiera Pero eso es algo que tú nunca vas a entender, papá Esta vida me escogió a mí y no al revés Y si tú no aceptas lo que hago, entonces no me aceptas a mí Entiendo que estás molesto No, es que no estoy molesto, papá Solo estoy tratando de decirte que tú nunca escuchaste mis razones Y ahora yo no tengo por qué escuchar las tuyas Nuestra relación está mal Y no tiene nada que ver lo que está pasando ahora Desde mi accidente, papá, ha sido mala Y eso es porque tú nunca lo aceptaste Y sí Me duele que te vayas Pero no por mí Por mi mamá Ojalá la distancia nos ayude a mejorar nuestra relación Te quiero ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Por qué estamos pasando? ¿Por qué estamos pasando? El agua caliente adormece los sentidos No me estabas suicidando, sí Sí fue lo que pensaste Victoria ¿Cómo están las niñas? Van a estar bien Te llamo la próxima semana Hay cosas que tenemos que hablar Como el manejo de los gastos y... Entonces, ¿no piensas volver? No sé No sé Es la respuesta perfecta Cuando no queremos dar una respuesta ¿Te vas con ella? No sé ¿Vas a volver? No sé Un no sé Lo arregla todo, ¿verdad? No sé Enrique Sírveme un trago Al menos comparte eso conmigo antes de irte Ay, te amé Te amé Y a cambio me diste un gran dolor No te importó nada de los dos ¿Por qué un trago? Y ahora me dices que ya no te importa Ni el pasado No te weather No te importa lo que yo hago No te importa lo que yo carry Estaba que un trago